En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es causa de nuestra fortaleza y de nuestra sanidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico atendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, este hombre blasfema, Jesús leyendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios al ver cómo daba semejante poder a los hombres. En Cristo actúa la fuerza de Dios y por eso tiene la autoridad, tiene la potestad divina para sanar y liberar a todos aquellos que estaban esclavizados por diversas dolencias, pero la más grave de todas, la cadena del pecado. Al ver la fe, al ver la fe es que Cristo encuentra la única materia prima, el único fundamento que quiere para poder realizar los signos de sanación. Desde la confianza sumada a la precariedad de aquel que lo sufre a causa de los diversos tormentos que causan dolor, la enfermedad, la angustia, el mal, en cualquiera de sus formas, es que Dios compasivo en la persona de Jesús actúa liberando de toda esclavitud, de toda cadena. Hoy día también nosotros, mirando a Jesús en Eucaristía, que en las manos de San Juan Pablo II nos acompaña, quisiéramos en este día jueves, eucarístico por excelencia, también invocar a Jesús para que nos libre y nos sale de todas nuestras dolencias. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!